Consolo Campos, seguimos en Arrecifes. María Jimena Aristizábal, bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Gastón? Muchas gracias. La segunda generación, ya empujando para que Agrícola Arrecifes convoque a muchísima gente. Así es, estamos muy contentos, la verdad, por la convocatoria. 190 personas, así que estamos muy satisfechos. Ustedes están con Crucianelli, son concesionarios Clas también. Contanos un poco hoy qué comercializa la concesionaria. Concesionario oficial Crucianelli, Premium Crucianelli, concesionario Clas, Mainero, Yomel, Yacto. Un año donde se está vendiendo mejor que el que pasó. Estamos mejores, sí. Arrancamos mejor. La idea, convocar a los productores, mostrar los productos y también hablar del aniversario de la concesionaria. Cumplimos 40 años el domingo, que va a quedar un poquito perdido en el medio de tanto evento. Así que celebrando eso, sí, muchos clientes que me vieron casi nacer, que me conocen desde muy chiquita. Y eso emociona y genera también mucho orgullo. Bueno, hoy no faltó nadie acá. Un poquito, muy poquito faltaron. Jimena, gracias por la invitación. Por favor, a vos. Chau. Chau.